Buenas tardes a todos los vecinos y vecinas de la localidad. Hoy nos encontramos aquí, a mi lado tengo a Juanjo, para explicar un poco el socavón que se ha producido en la calle Corredera y explicar un poco qué es lo que está pasando y por qué vemos esa inactividad, digámoslo así, entre comillas. Bueno, a nosotros, a mí concretamente, me llegan noticias de ese socavón el día 25 de enero, que me llama el agente Rodríguez, me llama para decirme que se ha producido un socavón en la corredera. Inmediatamente llamamos al encargado de obra, a Felipe, y también llamamos a la Guardia del Cial, que se movilizan rápidamente. Los primeros que llegaron fueron la Guardia del Cial, que acotó la zona, junto a la policía local, que quitó ahí algunos aparcamientos para que los coches se pudieran pasar. Estuvieron valorando y permitieron el acceso a los vehículos. A la semana siguiente, concretamente el miércoles, día 29, fue cuando se abrió ese agujero, se estuvo valorando la reparación. En principio, las primeras noticias que nos llegaron cuando la Guardia estuvo allí era un pequeño desprendimiento del terreno, no le dieron mayor importancia, pero cuando se abrió el socavón el miércoles, se detectó que la galería, que está allí en la parte central, estaba derrumbada, no estaba en buenas condiciones. Con lo cual, los técnicos lo que valoraron es meter, abrieron, y valoraron meter las cámaras, para saber cómo estaban las galerías en aquella zona. Cuando metieron las cámaras, vieron que la zona de afectación era mayor a la que se veía inicialmente, porque ahí podemos ver que hay unos 6 metros que están en malas condiciones. Sin embargo, cuando metemos las cámaras, creo que son entre 50 y 55 metros los que se encuentran en malas condiciones, teniendo en cuenta los pocos pozos que hay y las conexiones donde tenemos que actuar. Una vez que se detectó todo ese problema, inmediatamente se procedió a los trámites administrativos para plantear una obra por urgencia. Los técnicos rápidamente plantearon los trámites administrativos necesarios para ampliar esa obra, que inicialmente eran 6 metros, que se podía hacer rápidamente, a ampliarla a 55 metros. Y en ese proceso en el que estamos actualmente, ya dejo a Juanjo que explique un poco cuándo se va a hacer la obra, cómo se va a realizar, qué tipo de actuación es la que se va a proceder. Sí, como dice Javier, en principio creíamos que era una simple reparación, íbamos a hacer una pequeña reparación con un colector de tamaño adecuado, pero cuando abrieron los compañeros ya me llamaron a mí, que es la parte más de obra, y empezamos a hacer comprobaciones de topografía, meten cámaras y vimos que realmente no era 6 metros, era un poco más. Además viene un poco agravado porque ahí conecta un colector que viene de toda la barriada que está, donde está la oficina, de esta general marina, viene un colector que precisamente creemos que es el que ha provocado esa rotura. Entonces hemos visto un poco, hemos acotado la zona un poco más amplia para tener garantía de que de donde empecemos y de donde acabemos quitemos lo que está hundido y más o menos hemos evaluado que son unos 55 metros. Ya hemos terminado todos los estudios técnicos, hemos hecho un estudio de cuenca para saber qué diámetro de colector hay que meter, qué profundidad, y hemos hecho ya el informe de declaración de esta pequeña obra como obra de emergencia. Los trámites los estamos cerrando en el consorcio, en CIAR, pasan al ayuntamiento y nuestra idea es empezar el lunes, sin ningún problema. Y vamos a empezar viernes, pues para empezar viernes, aunque esta obra corre prensa, pero preferimos empezar el lunes para empezar el lunes e intentar acabar viernes. Y en principio va todo más o menos coordinado con el ayuntamiento, ya estamos hablando con policía para cómo acotar aquella zona, y la obra va a consistir en abrir una zanja longitudina de unos 3 metros de ámbito, sanearlo todo, reponer el colector y las acometidas, y reponer el firme con los mismos adoquines que hemos quitado, y con una longitud aproximadamente de unos 55 metros. ¿Cuánta duración de la obra la tenéis prevista? Mira, la obra en teoría, si transcurre conforme a lo que definimos, yo entiendo que en una semana máximo un poco de la siguiente se debe de acabar. De una semana a diez días, a lo mejor. De una semana a diez días. ¿Qué pasa? ¿Es una calle antigua? ¿Te puede aparecer cualquier socavón blandón todavía? Creemos que no, pero en principio no debe de haber problema, y máximo una semana, la otra debe estar acá. Después de ver lo que ha pasado, ¿puede esto ocurrir otra vez en otros tramos de la corredera? ¿O hay otras zonas que puedan estar mejor, como habláis de una galería? Sí, mira, nosotros hacia arriba, mirando hacia la plaza de la corredera, el colector es antiguo, es una boveda de ladrillo, el colector es viejo, pero está bien, y hacia abajo tenemos menos información, porque hacia abajo no hay muchos pozos donde mirar. En principio el pavimento es el que canta siempre en los hundimientos. Hacia la puerta oterera, ¿no? Ahí está. En principio no hay muchos pozos donde investigar y mirar, y hemos hablado de que tenemos que seguir estudiando e investigando esto, pero lo que canta primero es los hundimientos, como ha pasado el día 25, que ya se hundió un par de dos minutos. ¿Algo más? No, no, no.